¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué tal banda? ¿Cómo andamos? En esta ocasión les quiero compartir este video, es un poco diferente a lo que normalmente siempre hago Ya ven que casi siempre, perdón, estoy subiendo desafíos y todo eso En esta ocasión, como vieron en el título del video, les voy a mostrar mis skins que he comprado Quiero comentar que esto no lo estoy haciendo así como de ¡Ay! Está presumiendo sus skins Magic No, la neta no, simplemente se me ocurrió esta idea Lo quiero compartir con ustedes y pues que sepan eso, ¿no? Que no ando presumiendo ni nada, hay gente que tiene más skins y todo Pero pues yo lo hago acá de buena onda, ¿no? Este, obviamente ya saben, denle like si quieren más videos como este en el canal En el que pues simplemente se me ocurre grabar este tipo de cosas Y nada banda, ok, vamos a empezar ya más o menos Ah bueno, aquí quiero comentar que no voy a enseñar las skins del pase de batalla Porque esas pues ya casi todos las han visto Que son Deadpool, Omega, Young Week, o sea todos esos no los voy a enseñar Tengo todos los pases de batalla menos el de la temporada número 2 Lo pude haber comprado, de hecho aquí les puedo enseñar que tengo el Mako De que juego ya de muy antiguito yo Digo, no tiene nada que ver, ¿no? Pero pues simplemente quiero comentar que este Tuve oportunidad de comprar el segundo pase de batalla Ya no lo compré, pero realmente no me arrepiento En su momento no me gustaban las skins ni nada Pero bueno, ok, bueno, entonces les comento Vamos a ver las skins, vamos a ir para acá Y aquí ya ordené las skins que he comprado, ok Como comento, no voy a mostrar las del pase de batalla Bueno, aquí esta skin de Arcángel la compré Porque me gustaba, creo que su mochila son unas alas Si mal no recuerdo Y me gustó mucho como se veía la mochila Casi no ocupo las alas Pero me gusta también la skin Casi no la utilizo Luego vamos aquí con este Que se llama el Acediacielos Tiene un nombre ahí medio rarito Y esta skin si la he llegado a ocupar bastante en partidas La verdad es que si la utilizo Pero últimamente ya no Como que la compré, me gustó Tres partidas, cinco partidas, diez partidas La utilicé y ya Ok, vamos con el Cuervo El Cuervo, esta skin Fue de mis primeras skins Junto con Wukong De hecho estas dos fueron de mis primeras skins Como que en este momento Fue cuando el juego estaba sacando skins así de De dos mil pavos Y todos decían Ay, es la skin legendaria y así Entonces estas dos skins Fueron las primeras que me compré De hecho la primerita, primerita tal cual Fue la de Wukong Y bueno, ok, vamos a pasar con la siguiente Esta la puse aquí porque Tengo la campaña de Fortnite Así que aquí la dejo Luego tenemos a Maya Que es la skin que se podía personalizar De la temporada 2 Del capítulo 2 me parece No la utilizo Me hubiera gustado hacer un video En ese momento había dejado de grabar Este video aquí en el canal Me hubiera gustado Este Hacer un video de personalizar a este personaje Pero ok, ya ni modo Esta es mi skin La skin que personalicé Luego esta de Black Widow Esta skin Esta skin Perdón, fíjense que este Tenía pensado yo como que comprar Una skin De De cada Colección que iba sacando Fortnite Por ejemplo Si sacaba una Una colección de Star Wars Me compraba una skin de Star Wars Una de Marvel Otra de Me compraba una skin de Marvel Pero a la mera hora ya Fueron de las poquitas skins De Que me compré De Cuando tenía esa idea Y bueno Esta skin es Ok banda Se me fue la luz en plena grabación Me había quedado en esta skin Esta skin me gusta Porque Está muy flaquita Siento que va muy bien Para el competitivo Como que puede esquivar Muchas balas o algo así Por lo menos yo así la siento Así que esta skin me gusta bastante Luego aquí tenemos Las skins Que han sido de los packs Yo la verdad Los únicos packs Que he comprado De De 80 70 pesos Fueron los tres primeritos Que salieron en el juego Ya después de ahí Ya no seguí comprando Pero pues aquí tengo Las skins de De los packs Luego aquí tenemos A este personaje Este personaje de Borderlands Me gusta bastante Si me llama mucho la atención Y Muy de vez en cuando Si lo llego a utilizar Está chido Luego acá tenemos Este personaje También es de los packs Junto con estos cuatro Ah miren Había comprado cuatro Me equivoqué Perdón Una disculpa Pero ok Luego tenemos aquí Esta compra Esta compra de skin Es muy reciente No tiene mucho que la tengo Y me gusta bastante También la puedes editar Para que tenga El lobo Como un gorrito de lobo Pero la neta No me gusta Prefiero así Se ve mucho mejor Y como igual Es una skin muy delgadita Siento que va bastante bien Ah Pasa lo mismo con Heidi Así se llama el personaje Es una skin igual O sea la skin está bonita Está Está cool Está padre Pero este Como son skins Muy delgaditas Pues siento que van Bastante bien Luego acá tenemos A la hamburguesa Esta hamburguesa Si me arrepiento Un poco de haberla comprado Solamente la compré Por la mochila Que son unas papas Que si son unas papas A la francesa A ver si ahorita Se las enseño Pero pues Ahora si que la compré Por la mochila Creo que cuesta 1500 esa skin Y como que 1500 pavos Como que no No valió mucho La pena esa inversión Luego aquí tenemos Esta skin Esta skin viene Con la consola De play Este La agrego aquí Porque se podría decir Que se compró La skin Bueno era parte De la consola Pero pues igual Tengo esta skin Esta skin si me gusta De vez en cuando La llego a utilizar Pasamos con Esta skin De operaciones Encubiertas No sé por qué La tengo en blanco Si me gusta más El negro Pero ok Vamos a dejarlo aquí Vamos a guardarla Y también es una skin Que me agrada Vamos llegando A la mitad Del video Esta skin Me gusta También fueron De mis primeras skins Esta bastante chida Esta skin Esta skin La compré Pero la verdad Es que No la utilizo Lo mismo pasa Con esta skin No la utilizo Esta tampoco Este si lo llego A utilizar Este también Esta skin Lo puedes poner Para que tenga Un casco Unos audífonos Una gorra Pero prefiero Usarla Sin nada En la cabeza Siento que va Bastante bien La futbolista Creo que este Personaje Si eres tryhard O algo así Pues yo creo Todos la tenemos O sea Yo no me considero Tryhard Si soy competitivo Me gusta ganar Y todo Pero la verdad Es que No soy así Como de Ay me pongo La futbolista Y soy muy tryhard Pues no No soy tanto así Y ahora sí Que con cualquier skin Con cualquier skin Ahí me ando Rifando los tiros En el juego Esta es mi Skin más reciente Que he comprado Me gusta bastante Está bastante chida Si me gusta Esta skin También la de sirena Me gusta bastante Esta skin Me la regalaron No me acuerdo Quién Pero me la regalaron La tenista También está bastante bien Y llegamos a la parte Donde son las últimas skins Del video Como pueden ver Tengo más skins Tengo más skins verdes Que azules Y que moradas No tanto por el precio Pero siento Que tengo más Porque Luego las skins Que son más baratas Como que No sé Están padres Creo que mucha gente Coincide en que Varias skins Que son verdes Están bastante Bastante bien Entonces Esta skin si me gusta Esta también Creo que mucha gente La tiene Esta es de los sin skin Este pack de sin skin Compré el pack De 2000 pavos La neta Ni las utilizo Las había comprado Porque quería grabar un video Y quería poner al sin skin En la miniatura Pero a la mera hora No quedó en la miniatura Como que se veía Muy fea la skin Ahí Y O sea Fue una compra La neta Muy mal La neta Si me arrepiento De comprar a los sin skin De mínimo Me hubiera comprado uno Y hubiera sido A este personaje Luego aquí Pasamos con el duende Ok Este duende Me gusta Esta skin También me gusta Esta skin La tengo Pero no la utilizo Lo mismo pasa Con esta skin No la utilizo Cole Me gusta bastante Este personaje Me llama mucho la atención Está bastante chido Si me late Y llegamos a las últimas Dos hileras Del video Esta skin De la World World Cup Bueno de la Copa Mundial Como le quieran decir Este Me gusta No lo utilizo Pero me gusta El taxista Este personaje Me gusta bastante La jardinera También me gusta bastante Este Como que cuando lo vi Me gustó Pero la verdad Es que no lo utilizo Pero a lo mejor En alguna partida Me verán Este Utilizando esta skin Este personaje También me gusta No lo utilizo mucho Pero me gusta Este personaje Si lo utilizo Si me llama mucho La atención También está muy Delgadito Y bueno Este también Este Rara la vez Lo utilizo Esta skin Si me gusta Pero ya no la utilizo Antes la utilizaba Bastante Tenemos otro Sin skin Y tenemos A También Me parece que es Una tenista Entonces Bueno banda Eso es todo Espero les haya gustado Este video Ya saben que Denle like Si quieren más Este videos Así de este tipo Y sin nada más Que decir Les comentó su amigo Magic Y nos vemos En el próximo video Bye